El número de cotizantes a la Seguridad Social en Marbella se situó en el mes de junio en 80.923, lo que supone un récord en toda la serie histórica. El Concejal de Empleo y Fomento Económico ha valorado de forma muy positiva esta cifra, indicando que ya se ha cumplido uno de los objetivos que se marcó el equipo de gobierno del PP, superar la barrera de los 80.000 cotizantes. Si comparamos con el mes anterior, tenemos más de 1.900 cotizantes más, casi 2.000, y si comparamos con el año anterior, más de 3.500 cotizantes más en un solo año. Así que muy contentos con la evolución que ha tenido en mayor parte el régimen general. En autónomos hay una subida en un año de unos 300 autónomos, con lo cual sigue generándose en la ciudad de empleo, se siguen generando nuevos autónomos y esto conlleva que cada autónomo al final contrata trabajadores. El otro gran objetivo marcado y que está a punto de conseguirse es bajar de los 8.000 desempleados. Junio finalizó con 8.090 parados en el municipio. Ahora nos encontramos en los meses de mayor actividad turística, pero Cristóbal Garre asegura que la estacionalidad en la evolución del empleo está desapareciendo y que ha llegado el momento de fijarse retos más ambiciosos. Se ha trabajado en la feria de empleo y ahí prácticamente las empresas de Marbella ya están contratando a desempleados de Marbella, con lo cual este dato va a ser muy fácil también pasarlos. Con lo cual vamos a tener que reordenar las previsiones y vamos a trabajar por unas previsiones mucho más ambiciosas para que en esta legislatura podamos bajar incluso de los 7.000 desempleados si fuera posible. Vamos a marcar otros retos más fuertes porque los que teníamos a priori se nos han quedado ya demasiado cortos. A pesar de estos datos positivos, el concejal recuerda que los costes que tienen que asumir los empresarios han subido y que hay que trabajar para que no pierdan rentabilidad y puedan seguir contratando. El sector hostelero tiene dificultades para cubrir su demanda y el elevado precio de la vivienda es uno de los grandes problemas por lo que tal y como asegura Garre, el Ayuntamiento está intentando afrontar esta situación a través del desarrollo de un plan de 2.000 viviendas de promoción pública mediante el nuevo ordenamiento turístico y de otras medidas que se están estudiando.